Piste nomás, pitazo de Lizón Estaba con todas las luces Tanto vino Omar Pérez, le deja la pelota a Ortiz Empezó a hablar Llevo Estrada, Marcelo Se paró Controla a Ortiz Sale Ortiz Garrafa Sánchez ¿Le dio a Fernando? Sí señor, ya está de pie, le pidió a Ortiz que no le dé tanto espacio a Cabenay Le das medio centímetro al torito Cuando las cosas te salen bien, ¿cómo te agrandás, no? Tuzio Allí va para recibir la pelota Garrafa Barrasa y el lateral Sánchez que no puede, llevó desde atrás para robar esa pelota Juan Fernández La toca Sambuesa González, la juega Pérez, viene para Garrafa Ya pica Mato por la derecha, va Garrafa Sánchez Se prepara Mato para ir arriba, cabeceando Gaby No llega Gaby, no tiene Lúñez, que todavía no pasó el ataque Dueño de un potente remate con mucha dirección el paraguayo Viene para Garrafa Sánchez, acá está Meli Empujón, empujón, clarito, se te vio desde Tempre Bueno, Coco Omar Pérez, viene para Garrafa Sánchez Veremos si complica Garrafa Tocanlo Maxi López ¡Vamos! Pide en mano de Garrafa Sánchez, sin embargo se la lleva Acabando esa pelota Sanguinetti, la juega Vilos Garrafa Sánchez, abriendo para Adrián González Está vivo Adrián González Sambuesa que no puede, pasa Presuroso Salas a marcar también al pelado Pérez Y la mete Garrafa Me gusta el partido, está haciendo Garrafa Che, José Luis Sánchez La viene pisando Sánchez, se lo lleva Sambuesa La sacó para el otro lado, sigue Sánchez, se frena Le pone el cuerpo, le pone la colita, quiere fabricar la falta No, Núñez, Pereira ya estaba arriba de él El pelotazo de Núñez Picó la pelota, la viene a buscar Garrafa Vos no sabés cómo juega y cómo corren los partidos El tiro libre que ya viene Que había picado como 25 metros Sánchez Alto detrás del arco que defiende Costanzo Barranza Gallardo con mucha fuerza, con mucha polenta el pibe Va el paraguayo Le muestra la pelota en el chino Garcé La viene bajando Garrafa Sánchez Se la van a robar, se que no la cuida bien Hay falta de... Pérez, Sánchez, otra vez para Omar Pérez Que tuvo una chance clarita Garrafa Ya lo dejó reflejado Ortiz, cabeciendo muy solo También Vilos Se mueve en un... Pereira El más activo de los mediocampistas de arriba En el primer tiempo, ¿no? Sánchez Estoy de acuerdo Barranza, Garrafa Sánchez Adrián González Nadie lo sale a presionar Juega libremente con Garrafa Aparece solo Pérez Está habilitado Pérez No tiene Pérez de nuevo Pérez A colocar... El travesaño Ha salvado a River Lo tuvo otra vez el pelado Pero... Apareció un travesaño Núñez Dominando Garrafa Que por segunda vez aparece libre Fíjate como lo anticipa el defensor De River Estaba habilitando a todo el mundo Juan Fernández En el medio de la cancha Y la seguridad de Costanzo también Además se nota que a Gallardo le falta fútbol Tuxio Fernández Tocó de primero Parecía infracción La recupera Núñez ¡Arriba! Ya está jugando rápidamente Núñez Por acá se quería Garrafa Sánchez La está manejando Garrafa La tocó Garcelles Corner ¿No? Ya quedó arco Tuxio Otra vez Adrián González Viene para Garrafa Enganchó bien Porque entró con el número 3 Renato Sibeli ¿Se fue de su lado Toledo? Sí Con un problema en su pie derecho José Luis Sánchez Que trae muchas complicaciones Y la cambió para el pelado Pérez Pegale al arco Zumba, zumba Pérez Golazo ¡Gol! Costanzo Merecía el empate de Banfield o no Ahora River y Banfield en 3 minutos del segundo tiempo Está en 1 a 1 ¡Qué pedazo de gol pelado! Y de un pelado vino el pase ¿No? Abriendo toda la cancha para Pérez Que la domina y remata de zurda Que llega a una cabeza y media a Montenegro Y a Marcelo Roberto ni te cuento ¿Cuánto? Adrián enganchó bien a Adrián De largo sala Juega para Garrafa Sánchez Montenegro Corta y sale jugando muy bien Adrián González A toda velocidad Viene por acá para dominar la pelota Garrafa Sánchez La perdió Tocó Marcito El centro de Núlle Va a Garrafa solito Falló Juan Fernández No puede dominarla Aprovecha para acomodarse River Otro centro Va Omar Pérez En el primer palo estaba Vilo La revinta Adrián González Va a bajar Garrafa Va a tratar de aguantar la Garrafa Para que se acomoden arriba Tanto Palacio como Adrián González Lo persigue Salas Sufrió la lesión Barrase y el lateral Garrafa Sánchez El centro de Garrafa La baja Vilo La domina Vilo Viene para Palacio Acá está Rodrigo La va a dejar para Pérez Viene jugando adentro para Garrafa Tiene para descargar en Garrafa Viene para Garrafa Sánchez Nadie va por la derecha Va a encarar Garrafa A ver si pasa Acá va Sánchez Tuccio Frenándose Y saliendo Tuccio Se tiene que dar cuenta Garrafa Sánchez Le va a pegar Garrafa Sánchez Por el segundo palo Pérez Lo sufrió el Turcusain Palacio va para Garrafa Amaga Garrafa Lo van a buscar a Palacio Azurda de Palacio Porque sale jugando Banfield Pérez Garrafa Sánchez Aún ataque Buen partido de Garrafa Sánchez Tuvo mucho tiempo la pelota Generó muchas infracciones Banfield queda con un 4-4-2 neto